Como municipio estamos muy interesados en que este proyecto se articule con la gobernación. Este proyecto es para Santander y dentro de esos municipios está Barranca Bermeja. Entonces pues estamos muy interesados todo lo que sea para el bienestar de nuestra ciudad, para la seguridad, para la cultura ciudadana, para tener una mejor convivencia, bienvenido. Bueno, nos vamos sumamente contentos porque era lo necesario. Va a traer sumamente unos réditos sumamente importantes porque esta investigación contará con un análisis el cual se va a entregar a los tomadores de decisiones para que tomen las iniciativas pertinentes en cambios que se deben generar precisamente para eso, en materia de cultura, en materia de seguridad, en materia de movilidad. Barranca tendrá 40 puntos de observación y estos 40 puntos de observación son 120 cámaras de videovigilancia. Estas cámaras van a generar videos, videos que vamos a analizar en un software especializado que se llama BriefCamp y este software nos va a permitir analizar patrones de comportamiento en movilidad, en seguridad y en cultura ciudadana.